Molestos y preocupados ante la falta de atención a los llamados de la Comunidad de la Urbanización Buenavista, conocido como San Valentín, dieron a conocer a través de Enlace Noticias la falta de energía por la que no contaron aproximadamente tres días, denuncia que reportan debido a su inconformidad. Entonces desde el martes a las tres de la tarde hasta Ordica a este momento, que son las tres y pico, ya más de 72 horas sin luz. Hecho que perjudica a la infancia, señores de la tercera edad y a la comunidad en general, trabajadores de la empresa electrificadora vinieron, repararon y dejaron 10 localidades, 10 casas sin el servicio de energía eléctrica. Varias fueron las afectaciones de los 10 hogares ante la falta de energía. Este sector de la Comuna 4 en miras a la falta de respuesta ante esta problemática y los daños causados a los productos de la canasta familiar, solicitan una respuesta y solución a sus derechos como ciudadanos. Aquellos productos perecederos, después de 72 horas, tres días largos, se dañaron legumbres, leches, carnes, todas las cosas. ¿Quién nos responde a nosotros por eso? El llamado que hacen es ser escuchados, atendidos y de igual manera a tener prioridad como comunidad que requiere de la solución a tan importante servicio público. ¿Quién nos responde a nosotros?